La diputada local panista Marielena González Rivera dio a conocer que en la sesión del periodo ordinario de la semana pasada se sometió a votación la permanencia de magistrados en el Tribunal Superior, sin embargo la propuesta fue rechazada, de ahí que ahora permanecen a la espera de una nueva propuesta para magistrados por parte del Ejecutivo Estatal. En la sesión del periodo ordinario de la semana pasada ahí se sometió a votación para ver si se votaba a favor para que quedaran los mismos, que se volviera a ratificar otra vez para que ellos quedaran. Esta propuesta fue rechazada y se van a proponer otros nuevos magistrados para el siguiente periodo extraordinario que yo creo que va a ser el jueves. Ahorita se está esperando la propuesta, se está esperando revisar que todos los documentos estén en orden y ya en base a eso se estarían ellos votando el día jueves en un periodo extraordinario de sesiones. La propuesta la hace el gobernador, ahorita los que se van a cambiar son cuatro.